Música Música Me paso de la balada con Juanita y con la aberta Que vayamos de casa, que no se ven a la puerta Me paso de la balada con Juanita y con la aberta Que vayamos de casa, que no se ven a la puerta No, 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 que ahorita yo no me canso Voy a gozar, voy a gozar a otro rato No, 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 que ahorita yo no me canso Voy a gozar, voy a gozar a otro rato Sueltero, suelterito, así me quedaré yo Sueltero, suelterito, así me quedaré yo ¡Que compremos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo nací en un panteón viejo rodeado de conaveras de bandera, soy valiente, mal hora se atravesaron, no me muerdan ni cansaron porque se me caen los dientes, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no es bonito y me pego Dios que has dado a ser muy enamorado, pero eso es un peligro ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! Yo también le hago el baño, soy ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que hayas tenido? ¿Qué es lo que hayas tenido en mí? ¡Voyamos a la próxima! 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 ¡Voyamos a la próxima!